La 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 Oh mi camión La 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 Esto no se que es La 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 Para entrenarse No tengo casa No tengo nada No tengo nada Tengo este inventario Este es mi inventario En donde puedo sacar Monstruos, objetos, autos Y muchas cosas mas Voy a poner este monstruo Oye tu que eres Tu callate Como me lo hiciste Nada, nada Solo muérete Ya me he muerto Ya me he muerto Entonces te la he hecho esto Toma esto ¡Ay! ¡Ay! Le pinchó el pie Pobre piecito Voy a poner este monstruo Voy a poner este monstruo ¡Ay! Me chupa la sangre Ese monstruo me chupa la sangre No, deja el teléfono No, deja el teléfono y comédale Toma esto, toma Lo maté Me voy a ir acá Se está poniendo de noche Me voy a ir Continuará No, deja el teléfono